¿Nos vamos? Tengo que irme. Despedirme de la gente, ¿vale? Bueno, cabrones. Pásatelo bien, ¿eh? Y ve colgando fotos, que te veamos. Eso en el blog. En el blog os voy contando las cosas de Michigan. Sí, bien, bien, tío. Todo muy bien. ¿Y qué tal vosotros por allí? ¿Se han olvidado ya de mí? No, pero yo te llamo, que si no a Michigan te va a salir por una pasta. Si usted no consigue aprobar el examen de acceso al ciclo formativo, olvídese del tercer grado y de estar con sus niños. Laura, que viene por un libro. Necesito un móvil. ¿Cuánto pides? Voy a pedir el tercer grado. Eso es lo que tienes que hacer. Salidas que de una vez llevas a los niños. Y tú búscate la vida este, mi Réme, que no hay tela. Y como no le va a dar aquí, me mata. No lo volvemos a pasar. ¡Al barrio ni muerto! Callina es no bueno, Réme, me está acusando. ¿Cómo nos hemos metido en juerga ese yo? No me metí hasta el mistol. ¿Tú podrías subirme esto a internet? Hombre, es un poquito de marcha. ¿Qué si quieres jugártela, que te la juegues tú solo? ¡Shh! Cuidadito, cierra. Oye, mate, ¿tú qué es lo que has hecho para estar aquí en el talego? ¡Shh! 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 Puta madre.